El fin de semana anterior en la Plaza de Mercado se generó un foro con los candidatos a la alcaldía del municipio. Los líderes y comerciantes del lugar expusieron todas sus dificultades. Lo más importante es la asistencia de ellos y haber sido escuchados y que hubieran escuchado la comunidad de la Plaza de Mercado para que ellos vean que verdaderamente la Plaza de Mercado necesita atención por parte de las administraciones municipales. Y acá podemos potenciar el apoyo comercial a todos los demás establecimientos, pero tenemos grandes dificultades. Una de ellas puede ser la dificultad social. Vienen y laboran acá, pero no gozan de beneficios como salud, como educación, como diversión. Todos los beneficios que cualquier otra persona en otras entidades comerciales puede disfrutar. Los candidatos presentaron sus propuestas en pro de mejorar las condiciones en que se encuentra la plaza. Los comerciantes hicieron un llamado general a trabajar por uno de los patrimonios más importantes del municipio. Pues el llamado al pueblo es que siempre miremos la Plaza de Mercado como la zona de abastecimiento de nuestro municipio. Y no hemos tenido dentro de las administraciones en cuenta esta plaza para actividades como la de los mercados campesinos, que siempre se hacen en el parque principal. Y se supone que si esta es la Plaza de Mercado, aquí debiera de hacerse el mercado campesino. Tengo pues lamentablemente que decirlo que al día de hoy todas las administraciones municipales le han hecho un quite a este espacio y no hemos podido organizar esa parte legal que nos permita enviar proyectos a entidades privadas, a entidades no gubernamentales, a entidades del departamento y la nación para poderlo transformar. Así como ya ese ejemplo que se están transformando muchas plazas de nuestra querida Antioquia y Colombia. Creo yo que la más grande de las dificultades es que estamos en extinción y vamos a perder el más grandioso valor que tenemos como raeños que es nuestra propia ensincrasia, nuestra propia tradición. Valiosos para la democracia son todos estos espacios de debate para conocer las propuestas que estarán en consideración en los próximos comicios y que generan conciencia en los electores para tomar una decisión informada.